María Castro vive una de sus mejores etapas personales después de que hace unos días anunciara que espera su segundo hijo otra niña y es que la actriz está haciendo del confinamiento toda una aventura y experiencia única y este sábado ha tocado una nueva receta la intérprete ha compartido con sus seguidores los pasos para hacer un gazpacho manchego el plato favorito de su marido José Manuel Villalba lo necesario para llevar a cabo este plato es conejo patatas ajo y pimentón una receta que María Castro ha confesado que es de su suegra de hecho la actriz se ha atrevido a hacer pan de pastor perfecto para acompañar este gazpacho manchego y tras todo el proceso el resultado es espectacular perfecto para una comida de sábado en casa de la gallega de esta manera María Castro comienza un fin de semana llena de energía después de festejar también un san isidro único en el que disfrazó a su perro para la ocasión y y y y y y y